Tres eran los caminos que se me presentaban. Dejar las cosas en el estado en que se encontraban. Arrojarme a los brazos del principio revolucionario. Yo no podía entrar en ninguno de ellos. Prefería actuar con prudencia. Ni el hombre puede obrar contra el testimonio de su conciencia. Ni el gobernante contra los derechos de sus gobernados.